La presentación que voy a hacer yo es relativa a la Ley de Confianza Ciudadana, que recientemente se aprobó. La idea básica de la ley ya la ha expresado el señor presidente desde la época de transición y la idea es que al confiar en los ciudadanos nosotros estamos ayudando a construir una comunidad y a fortalecer la confianza que debe existir siempre entre ciudadanos y gobierno. Entonces, la primera lámina explica el elemento central de esta ley, que es la creación de un padrón que se llama Padrón de Confianza Ciudadana, padrón único lo llama la ley, la ley, como ustedes saben, se publicó el 20 de enero. Y la idea del padrón es que aquellos ciudadanos y empresas que quieran inscribirse tengan una forma fácil de inscribirse en línea, es un padrón basado en la buena fe, no es un instrumento de fiscalización ni es un instrumento para aumentar la carga de los ciudadanos, sino para ayudarles y facilitarles el cumplimiento de las obligaciones y para darles el beneficio de la confianza en relación sobre todo con los inspectores. Se complementa con un registro público de inspecciones e inspectores que se va a desplegar en paralelo al padrón para que la gente haya transparencia sobre quiénes son los inspectores, desde luego, salvo los que estén reservados por razones de seguridad, y para que haya transparencia de cuáles son las inspecciones que existen. Hoy día no existe este registro, se están creando de manera paralela. Y a través de este sistema, el padrón de confianza, se van a poder reportar cuando haya regulaciones oscuras, de tal manera que podamos trabajar con las dependencias y entidades para aclararlas en materia de inspecciones o cuando haya actos de corrupción generalizados.